Buenos días, bienvenidos de parte de todo el equipo de PROMPERÚ a este webinar de esta mañana, en el cual vamos a poder observar las oportunidades en Colombia para el sector de agroalimentos en la coyuntura del COVID-19. Como ustedes van a poder observar, y ya lo había mencionado Carl, nosotros estamos en Colombia, me dirijo en la oficina de Colombia y también tengo las encargaturas de Ecuador y Bolivia. Sabemos que estamos viviendo una coyuntura única que sin duda nos está llevando a enfrentar nuevos retos. También en medio de esta adversidad podemos observar oportunidades en varios sectores, estar atentos al comportamiento y a las necesidades del mercado y responder rápidamente, que es parte de lo que nosotros vamos a exponer esta mañana en el webinar dedicado a las oportunidades en el sector agronegocios en Colombia. Como ustedes pueden ver en esta presentación, nosotros hemos dividido la presentación en tres fases dentro de la exposición. El primero es que ustedes conozcan qué está pasando en el sector de agroalimentos en Colombia en esta coyuntura del COVID-19. Luego, por qué Colombia es un mercado atractivo para los exportadores peruanos. Y a su vez, cuáles son las oportunidades que se encuentran no solo en el retail, vamos en esta oportunidad a profundizar un poco más sobre el retail, pero en realidad es sobre el canal mayorista y el canal especializado. Hay algo que es bien importante para el sector de agroalimentos. Primero, que dentro del contexto actual no se afecta al comercio exterior en Colombia. Luego, se permite un normal funcionamiento de la cadena de producción, tanto de abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad, alimentos y bebidas. Sí se permite la comercialización presencial de productos de primera necesidad, tanto en mercados de abastos, bodegas, supermercados, mayoristas, minoristas y mercados al detalle. Es primordial que ustedes tengan en cuenta que si bien en Colombia nosotros nos encontramos en esta situación, al igual que en Perú, con un aislamiento, es importante resaltar que la comercialización, como lo habíamos manifestado, se mantiene. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy en día debemos estar atentos y resaltar el comportamiento del consumidor que en estos tiempos viene experimentando nuevos cambios. Y eso es bien importante porque ustedes saben que el factor social siempre influye en nosotros como individuos. Entonces aquí es bien importante resaltar que la motivación hoy en día de la compra ha variado en Colombia. El primer factor, que es la necesidad, se ha incrementado en un 137%. La fidelidad de la marca se encuentra en un 64% hoy en día, los antojos en un 11%. Es importante que ustedes vean cómo vienen siendo desarrollándose los gastos en el hogar. Los consumidores están comprando menos veces a la semana y ustedes se preguntarán, ¿esto es una preocupación? No. ¿Por qué? Porque lo están realizando en mayores proporciones. O sea, al declararse el estado de emergencia, existe pues este ordenamiento a nivel de cómo aislarse y poder realizar las compras de manera individual y luego lo vamos a ver a través de online. ¿Cuáles son las preferencias hoy en día del consumidor? Son primero los artículos de primera necesidad y aquellos productos que no son perecibles. Entre los productos de primera necesidad tenemos desde el arroz, las verduras, la fruta, la leche, huevos y aquellos que tienen mayor durabilidad. Atención exportadores, estamos hablando desde granos, enlatados y congelados. Y también algo nuevo que ha surgido, que si bien en una zona de Colombia lo teníamos, que esto es Medellín, no había mucha tendencia por aquellos productos que sean suplementarios, o sea, que tengan aspectos y alimentos que tengan incidencia en la parte inmunológica o de vitaminas. No se veía en Bogotá, por ejemplo, y hoy en día se está viendo. Como habíamos mencionado, al generar cambios en el comportamiento y hoy en día los canales de comercialización también han presentado ciertas preferencias y resaltan unos más que otros. Podríamos mencionar las tiendas de hard discount. ¿Qué es eso? Al igual que en Perú, que llamamos las tiendas de barrio, de la esquina, hoy en día Tambo, por ejemplo, son muy similares a un tambo, las tiendas Hardest Town. Y entre ellas nosotros tenemos desde D1, todos se pagan en efectivo, es una tienda como muy rápida, Justo y Bueno y Ara. Y también tenemos un aumento de proporción en ventas que son superiores hoy en día a un 154%. ¿Cuáles son los productos que más destacan? Tenemos desde las galletas, eso es bien importante porque son uno de los principales productos de exportación de Perú. Tenemos el arroz, que vamos a hablar seguidamente de ello más a detalle. Todo aquello que vienen a ser empacados, pasabocas, leche, otros productos que son más del diario. Y aquí ya nosotros vamos entrando a aquello que nos interesa, por supuesto que nos interesa desde las tiendas de barrio, sobre todo por el número que existe. Es importantísima la comercialización. Y también las tiendas de barrio, ¿a dónde se van orientados? Ustedes me preguntarán, ¿se van orientados al día a día? Al día a día que es esa población que en este momento se encuentra más afectada porque viven ellos con el diario y son aquellos que no pueden realizar las compras para la semana. Esos son los que consumen en el día a día, tanto en las tiendas Hardest Town como en las tiendas de barrio. Y ahora tenemos aquellos que son los supermercados. Entre ellos tenemos Yumbo, que ustedes lo conocen, que es de Cinco Sud. Tenemos a Carulla, que es de francés, la cadena francesa. Y tenemos al costo, al costo que es similar a un Walmart. Quiero comentarles que en estos supermercados e hipermercados se han incrementado las ventas hasta un 700%. Eso es muy importante. Yo les pediría que ustedes tomen nota de este punto, que es importante. Y por qué es importante, porque tiene una relación con lo que viene a ser no el desabastecimiento, pero sí que tiene relación con que la rotación de su stock hoy en día tiene una necesidad de abastecerse nuevamente. Porque, claro, las ventas programadas y que hoy se encuentran a un 700%, que va a significar en los próximos meses, y por no hablar aquellos no muy lejanos, sino muy cercanos, ya solamente en mayo o en julio. Y luego, también queremos mencionarle algo bien interesante que está surgiendo en Colombia, y que se encontraban preparados. Esto significa el desarrollo de las apps en lo que vienen a ser e-commerce, y que denota una preferencia de personas en un 80%, miren ustedes, de los 45 a 60 años, en los cuales no están asistiendo a los supermercados. Una de ellas soy yo, por ejemplo, que lo veo todo online. Y de esta manera, ¿para qué? Para prevenir justamente el esparcimiento de lo que viene a ser el virus del COVID-19. ¿Esto qué significa? Que las órdenes de alimento han subido en un 50%. De acuerdo a Google Trends, tenemos que las búsquedas de domicilio hoy en día se han incrementado en un 212%. Y cuando yo les mencionaba hace un momento, del Marketplace, Colombia se encuentra preparado. Hoy en día tenemos un directorio más o menos de 42 apps para realizar compras, y ustedes tienen varias aplicaciones y un Marketplace que viene a ser como un supermercado, pero que viene del agricultor directamente a la mesa. Eso es, por ejemplo, Frubana, que es una nueva startup, es un emprendimiento, Rappi, que ustedes lo conocen perfectamente en Perú. Y ahí me quiero dirigir un poco a lo que significa hoy en día este Marketplace, este e-commerce, lo que está sucediendo en los mercados, para que nos pasemos a la segunda parte de este webinar. Y la segunda parte de este webinar es que ustedes, como agentes exportadores del sector agronegocios, puedan observar cómo se viene desenvolviendo la población, es decir, cuántos estómagos podemos alimentar en nuestro hermano país, que es Colombia. Primero, quería mencionarles que Colombia representa la tercera población más numerosa de América Latina, con 48 millones de habitantes. Nos encontramos, y un factor que es bien importante que ustedes tomen en cuenta, es la descentralización. Cuando nosotros hablamos acá de descentralización, hablamos sobre aquellas ciudades que son principales, pero que tienen mucha autonomía, tienen desarrollo, y sobre todo hay mucho poder adquisitivo. Nos vamos a centrar a la capital, que es Bogotá, la cual tiene 7.2 millones de habitantes, Medellín con 2.4 millones de habitantes, Cali con 2.2 millones de habitantes, y Barranquilla con 1.2 millones. Barranquilla está muy cerca a Cartagena, ellos se convierten en los principales abastecedores, por supuesto que el turismo, nosotros sabemos en esta coyuntura, está un poco, está bastante golpeado, no un poco, sino bastante golpeado, pero para que tengan una proyección de qué significa posicionarse también en Barranquilla, en toda esta zona del Atlántico, que lo vamos a conversar. La economía en Colombia a la fecha ha venido con un crecimiento de un 3.3%, el consumo en inversión es de un 4.5%, el sector de agroalimentos y pesca, atención porque cuando hablamos de los congelados, y luego vamos a hablar más adelante de ello, y las conservas, representan en total el 8% del PIB. Eso es bien importante que ustedes lo tomen en consideración. En esta parte del webinar es bien importante que ustedes puedan observar cuáles son las perspectivas de la industria de alimentos procesados. Atención también, no solamente con los frescos, sino también con los procesados. El consumo en el crecimiento tenía un pronóstico de un incremento de 32% entre el 2018 y el 2023. La demanda viene con un crecimiento actual en los próximos cinco años, que esto estaba pronosticado, de un 6%, y las ventas anuales que se habían proyectado para este año y el 2021 eran aproximadamente de 29.800 millones de dólares. Ahora, vamos a, en esta parte, vamos a conocer cómo se vienen desenvolviendo nuestras exportaciones peruanas a Colombia dentro del sector de agronegocios, en lo que viene a ser todas las líneas de productos no tradicionales. Estas fueron 160 millones el año 2019. Colombia representa en Latinoamérica el tercer socio comercial. Y a nivel internacional, a nivel global, de todas las exportaciones de Perú hacia el mundo, representa el socio número 8. Y vamos a ver un poco la posición porque es bien importante. O sea, nosotros tenemos primero, nuestro primer mercado ha sido Estados Unidos. Lo quiero mencionar por cómo se encuentra hoy en día la situación crítica económica de Estados Unidos y que nosotros podamos empezar a ver cuál es nuestro país hermano, vecino, próximo, en proximidad geográfica, en donde nosotros podemos ingresar. Luego tenemos nosotros, después de Estados Unidos, y los Países Bajos, que la entrada para toda Europa, tenemos a España, a Reino Unido, y luego sigue en Latinoamérica, Ecuador, Chile y Colombia. Hemos tenido, en este sector, venimos con un crecimiento de manera sólida en los últimos dos años, en el cual en el último año hemos crecido el 26.8%, y eso gracias a todos los exportadores y a todo el equipo de Perú en Colombia, que trabaja de una manera muy ardua en poder observar los diferentes canales y el aprovechamiento de oportunidades. Nos hemos ido mucho al de nicho y nos hemos expandido hacia otras ciudades, y eso ha traído como resultado, gracias también a la buena oferta peruana, un 26.8% de crecimiento. Las empresas peruanas han exportado, son un grupo de 251, y las partidas que se han exportado son 121 partidas. Ustedes en esta presentación pueden observar cuáles son los principales productos, y entre ellos nosotros tenemos desde el arroz, galletas, uvas, es bien importante mencionar, preparaciones compuestas, galletas saladas y el aceite de palma. Vámonos a orientar que si bien lo otro es lo fuerte, nos encontramos con unos productos que son bastante importantes, tanto en el aspecto de volumen, así también como el aspecto de ventas y las oportunidades que hay. Tenemos desde la cebolla, tenemos al frijol, tenemos el cacao, y tenemos las conservas en tomate. Ahora nosotros nos vamos a ir viendo en esta tercera parte de nuestro webinar cuáles son las oportunidades que el día de hoy ustedes tienen. Hoy y antes las tenían. Hoy es más, porque ya lo habíamos mencionado, en donde están corriendo, run of stock, como dicen los americanos, ya están corriendo con su stock de ventas, que se ha incrementado en hipermercados, en un 700%, viene el incremento de las ventas en un 150%, como mencionábamos. Y en esta priorización que nosotros hemos realizado de productos, ¿qué tenemos? Primero hemos visto cuál es la demanda que tienen, cuál es el número de importaciones, sobre todo en los últimos tres años en Colombia. Hemos visto cuál es la oferta exportable y sobre todo hemos estudiado cuáles son las tendencias de consumo, en el cual esta ha sido validada con reportes de las mejores consultoras aquí en Colombia sobre tendencias de consumo. Y esto nos arroja como resultado los artículos de primera necesidad hoy en la coyuntura del COVID-19. Aquí tenemos un producto, yo le llamo mi producto estrella y les cuento por qué, porque en el año 2018 recién se abrió, después de 10 años, el acceso al mercado. Este ha estado restringido, el arroz, hasta el 2018 y gracias al desarrollo del Mincetur, hoy en día podemos ser uno de los principales también proveedores que nos venimos, imagínense, del 2018 nos hemos venido promocionando dentro del mercado colombiano y hoy en día estamos con un 33.9% de participación frente a un Estados Unidos que ha venido todos estos años en una fuerte promoción comercial con un 34%, luego sigue nuestro país hermano que es Ecuador con un 31.2%. ¿Cuál es la buena noticia para los exportadores peruanos y que tomen nota? Que hoy en día tenemos para el 2020-2021 90.000 toneladas sin cupo. Señores, tenemos 90.000 toneladas que poder nosotros exportar hacia Colombia. Las importaciones de Colombia han sido de 60.5 millones y ha tenido un crecimiento justamente por la apertura de Perú de un 69% el año pasado. Otro punto que es bien importante que forma parte pues de lo que viene a ser la mesa y las preferencias de los colombianos es el frijol. Las importaciones de frijol han sido de 26.1 millones. Como ustedes pueden observar los principales competidores son Estados Unidos y Ecuador. Perú tiene una participación del 15%. Fíjense ustedes todo el camino que tenemos para recorrer en el mercado conjuntamente, donde nosotros con el equipo de PromPerú en Colombia estamos con toda la disposición para apoyar. Y aquí tenemos los demás ajos. El ajo es bien importante y les cuento por qué. En esta coyuntura ha sido un poco difícil la comercialización de China hacia Colombia. Ya de fuente de primera mano tenemos que tanto los compradores, gerentes de compras de los diferentes supermercados y supermercados están buscando otros proveedores en la región. La participación de Perú acá es el 1% frente a un China con un 97.5% de participación. El ajo peruano tiene una alta calidad. El ajo peruano puede ingresar al mercado colombiano porque tenemos todas las facilidades a niveles de registros sanitarios en el cual ha venido desarrollando tanto Minsetur como las otras agencias especializadas en productos y registros fitosanitarios. Y solamente depende de ahí cumplir con las exigencias que son las mismas a nivel de toda América Latina. Por lo cual el exportador que ya le brinda exportaciones tanto para Colombia como para México como para Bolivia perfectamente puede ingresar al mercado colombiano. Las cubas frescas tenemos una participación bien interesante que es de un 62% frente a un Chile que es de un 30% y un Estados Unidos 7%. Esto que quiere decir frente a las importaciones que se registraron de 25.9 millones nosotros podemos crecer también dentro de nuestra participación en el mercado. Y aquí hablamos de las cebollas y los chalotes que son un producto que para nosotros es un producto estrella. Tenemos una participación del 97% en el mercado. Chile tiene una participación de 2%. Chile ha venido realizando inversiones en una zona que tiene muchas facilidades para exportar. Aquí se encuentra Camposol, se encuentra Génesis con semillas por ejemplo. Y Chile pues ha puesto los ojos en Colombia porque considera un mercado bien atractivo, bien importante por la solidez económica que ha tenido también hace muchos años y sobre todo porque se encuentra hoy en día en ese proceso del acuerdo de base. Es decir, de este 97% nosotros lo que podemos hacer es diversificar nuestras áreas donde tenemos presencia y participación en el propio Colombia. Otros productos que son bien importantes y que ustedes los deben tener en cuenta es desde el cacao, desde el café, aunque ustedes no lo crean, siendo Colombia uno de los principales países que exporta café al mundo, claro, está desabastecido porque su exportación se va hacia el mundo y está desabastecido el mercado interno. Es ahí donde nosotros podemos ingresar. El pisco también lo vamos a mencionar en esta diapositiva. Y en esta diapositiva vamos a entrar un poquito más al detalle cómo nos encontramos. Empiezo por el pisco, en el cual la buena noticia hoy en día es que nosotros tenemos la regla de origen como el único país que puede ingresar con regla de origen pisco es solamente Perú. Ese 2% que ustedes pueden observar de participación aquí en Colombia, que es proveniente de Chile, se debe a unos productos que todavía se encuentran en stock, en jumbo, pero debido a la legislación se les ha pedido el retiro. Hemos venido haciendo una promoción bastante interesante en lo que viene a ser pisco dentro de los bares. Hasta esta coyuntura había un alto crecimiento de inversiones tanto en hoteles como en restaurantes en todo Colombia. O sea, el boom en la infraestructura turística de exportaciones. Por supuesto que ahora nos encontramos a nivel global en un stand-by, pero es importante que también ustedes lo puedan observar. El café, la participación de Perú es de un 22% frente a un Brasil que tiene un 71%. Yo acá les diría, es una cuestión más de trabajar porque la calidez de nuestro producto, del café, puede tener mayor expansión comercial y participación en el mercado en Colombia. Cacao en polvo también es muy importante. Nuestro hermano país, Ecuador, tiene una participación de un 59%. Tomemos nota de que España, justamente por la coyuntura del COVID-19, también ha tenido algunos problemas. Y sobre todo los problemas que hoy en día tenemos nos facilita y nos presenta una oportunidad que, como la había mencionado, no es un oportunismo, sino que también es cómo llegamos en tiempo. Hoy en día es cómo abastecemos en tiempo a la industria. Las aceitunas, yo hace tiempo que vengo siguiendo a las aceitunas en nuestro país, en nuestro país, en las diversas ciudades y regiones que hay. Y aquí es bien importante quiénes son nuestros principales competidores. Tenemos en España con un 54%, en Argentina con un 14%, en Grecia con un 12% y Perú tiene una participación del 9%. Lo cual a ustedes ya les brinda un buen número en el cual podemos nosotros tener también mayor participación del mercado. Espárragos somos los reyes, podríamos decir, porque tenemos el 100% de participación del mercado y sobre el pisco ya me había referido anteriormente. Bueno, quiero comentarles que antes de finalizar y cederle la palabra a CARP y luego pasar a la sesión de preguntas, nosotros tenemos dos partes que son bien importantes. Nos habíamos referido a las conservas. En las conservas hoy en día tenemos sobre todo seafood, o sea, es decir, productos marinos, productos del sector de pesca, que son de mucha demanda hoy en día, así como los productos congelados, también en productos marinos. Y hemos planeado para la primera semana de mayo tener la segunda parte, pero esta vez bien importante también, donde nosotros los invitamos a participar, que son con registro sanitario, o sea, donde ustedes conozcan cómo se vienen dando los permisos fitosanitarios, los registros de marca, cómo pueden ingresar, cuáles son las exigencias. Y antes de mayo, ya para fines de abril, nosotros vamos a tener fichas técnicas que queremos compartir con todos ustedes para tener ese otro foro virtual, otro webinar con todos ustedes y también hablar sobre el sector de pesca. Entonces, si ustedes ahora dirán cuáles son las oportunidades, bueno, las oportunidades en este momento son de momento muy importantes por este crecimiento que se viene dando en la demanda, este aislamiento, de acuerdo a la entrevista que tuvo el presidente Duque, el día de ayer se va a extender hasta junio, no en una cuarentena, todavía no está definido, pero se piensa no con un aislamiento, sino de manera paulatina, de manera inteligente, poder asistir a los centros de trabajo, poder movilizarse, porque también la economía afecta al país, las reservas de por medio y otros temas económicos que son también de relevancia, pero quería comentarles que dentro, y reitero nuevamente, el sector agronegocios, este no se ha parado, es de mucha necesidad hoy en día, ¿por qué? Porque las personas se encuentran en sus domicilios, hoy toca hacer gourmets dentro de la casa, hay aplicaciones que se vienen promocionando, pero sobre todo nuestro centro de acción debe ser las tiendas, que son las tiendas de barrio, tipo tambo, tipo de uno, tambo en Perú, de uno que existe aquí, justo y ahora, y también los supermercados e hipermercados, donde ahí tenemos muy buenos contactos para los canales, olímpica, por ejemplo, para la parte de la zona del Atlántico, que es esta zona que se va desde Barranquilla, para el lado también, para la zona donde está Santa Marta, la zona que ustedes conocen turística, de por medio. El arroz es uno de los temas y productos bastante importantes para Colombia, y nos quedamos a disposición, yo les doy la palabra para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sol, nos pregunta de Procomex Perú, nos pide si podrías explicarnos un poco más sobre las oportunidades de negocios que se tendrían para las paltas. Miren, recientemente con el aguacate, bueno aquí se le llama aguacate a la palta, se acaba de habilitar el permiso de ICA. En las últimas reuniones binacionales que nosotros hemos tenido, Perú, Colombia, a nivel binacional, y tenemos unos gabinetes binacionales, esto es bien importante que ustedes lo conozcan, esto viene ayudándonos en este trabajo que tenemos. Hay oportunidades de aguacate, por supuesto, sobre todo ahora que se acaba de habilitar el permiso con ICA. Ahora también les quiero decir, hay todo un fenómeno en este momento de exportaciones de Colombia hacia el mundo, lo había antes del COVID-19, sobre todo que están bastante interesados en Asia, Camposol es uno de los principales inversionistas que se encuentran aquí, y otro punto que es importante es que aquí viene creciendo la producción, y ustedes saben cuáles son los tiempos del aguacate. Entonces, resumiendo la pregunta, sí, hay oportunidades en este momento con la habilitación del ICA, al igual que el arroz, se nos hable una nueva, un panorama de oportunidades. Soledad, una consulta para complementar esta apreciación tuya, y de acuerdo también a lo que hemos venido intercambiando como ideas con las otras oficinas comerciales, en este contexto, y dadas las oportunidades que estamos viendo, nos interesaría saber tu apreciación sobre posibilidad de hacer campañas, por ejemplo, campañas a nivel consumidor, campañas quizá en puntos de venta, es un poco complejo en este momento, pero de repente a nivel cadena de valor, a nivel importadores, de repente ya hay otras empresas grandes o países que se han animado por empezar con campañas, de superfoods, de marcas propias, ¿nos podrías comentar un poquito al respecto? Sí, yo les quiero dar mi apreciación muy puntual en lo que está pasando en el COVID-19. Hoy en día, lo importante es, nos ha agarrado la transformación digital en la mitad del camino, decíamos si es importante, y bueno, sabemos todos que a veces aplazamos algunos aspectos en que uno dice, no, no lo considero tan importante. Lo digo, podemos hacer hoy en día campañas, tenemos dos posiciones, uno, si en el segundo semestre la situación mejora en Colombia a nivel, digamos, de la prevención, sobre que uno ya podría asistir a los supermercados, puede ser una oportunidad. Pero la principal oportunidad, yo les contaba que Rappi tiene un incremento como de 40%, habíamos mencionado cuánto era la tendencia en Google Trends, los ads. Yo soy una fiel seguidora, les comparto que me gradué hace poco en máster en neuromarketing, y lo hice un poco para decir, al estar a la par de la transformación digital, y hoy en día donde debemos incidir son en las campañas digitales. El neuromarketing, a diferencia de cualquier tipo de campaña que uno puede creer que es sencilla dentro de la página web o dentro de la propia aplicación, esta va dirigida directamente con todos los estudios que ya se tienen en la neurociencia para poder tener la misma captación, imagínense, la misma captación en la observación del individuo en la compra, del consumidor en la compra, en la que usted tendría cuando se va a la naquel en el supermercado. Y está con una infraestructura de diseño para que usted pueda tener todos los productos y la infraestructura dentro del supermercado con ello. Hay muchos especialistas, quizás debemos buscar a alguien que nos haga una charla, yo ahí también te puedo decir a alguien de España que nos puede ayudar en ello, en el sector de agronegocios, en el sector de marketplace. ¿Podemos hacer campañas? Sí. ¿Podemos buscar aliados? Sí. El equipo de PromPerú en Colombia está preparado para apoyarlos a que ustedes hagan esas campañas digitales y ver todas las conexiones aquí, ¿con quiénes? ¿Dentro de la cadena? Sí. Muchas gracias, Sol. Qué interesante lo que mencionas. Precisamente estamos trabajando ya con el programa de e-commerce, yo creo que todo lo que has comentado definitivamente va a ayudar a impulsar y promover muchísimo más el mercado. Siguiendo con las preguntas, entre las empresas que están participando, veo a muchos productores de los siguientes productos que te voy a mencionar y ellos quisieran también saber un poco más sobre las oportunidades, sobre estos productos. A ver, tenemos, quieren saber acerca del aceite de limón, el limón sutil, los frijoles, ya que nos comentabas que Colombia importaba bastante leguminosas, en quinoa, quinoa, hay un exportador que es, bueno, varios en realidad estoy viendo que están exportando quinoa, y sobre la quinoa me dicen, dado que Colombia también produce un poco de quinoa, ¿cuál sería el panorama y oportunidades para estos productos que mencioné? Bien, como bien lo mencionó, gracias Tatiana, como bien lo mencionó CAR, primero quiero empezar con el frijol y después me voy con la quinoa, ¿no? Y CAR mencionó también cómo vienen dándose estos cambios frente al COVID-19 y cómo esto está influyendo, y acá esto que les hemos mencionado en la presentación del día de hoy es basándonos en las principales consultoras sobre los cambios y tendencias en el consumidor y podemos reaccionar rápidamente al mercado. Primero me quiero referir al frijol, que para mí es uno de mis productos estrellas, ¿no? Como ustedes pueden observar, tenemos pues un consumo de 26 millones de dólares, y ahí quiero resaltar las diferentes líneas de frijol, porque estas son desde el frijol castilla, el frijol rojo y el frijol negro. El consumo que nosotros hemos podido observar es de 26.6 millones. Para que ustedes tengan una idea, esto forma parte de la dieta. No sé si ustedes han escuchado la bandeja paisa. ¿La han escuchado o no la han escuchado? Me imagino que sí, porque siempre uno dice, cuando uno llega a Medellín, que es otra de las principales ciudades que hay en Colombia, lo primero que a uno le dicen es la bandeja paisa, que es el primer plazo. ¿Qué es la bandeja paisa? Este es un plato de frijoles. Forma parte de la dieta, para que ustedes tengan unos números ahí, son de 3 a 4 kilos per cápita de consumo, que eso es bastante importante, y ahí podemos nosotros desarrollar bastante, a través de los canales, tanto el mayorista como el retail, nuestra presencia. Ahora, en el mayorista, por lo mismo que la gente no quiere tener las aglomeraciones, en donde tenemos principales centros que se dediquen, que se derivan de ahí al mercado Orica, o sea, el de hoteles, restaurantes y cafés, que en este momento está afectado, yo diría, nosotros nos tenemos que ir directamente a los canales de la tienda de barrio, y también a su vez a los mercados e hipermercados. Los hipermercados, lo bueno de los hipermercados, es que tienen las aplicaciones online, entonces ustedes también pueden hacer compras a través del supermercado, y le voy a preguntar a mi equipo, a Viviana Mermúdez, que es nuestra especialista, que me diga más o menos cuántos millones tenemos de Rappi, en Rappi, o sea, de consumidores registrados, y a través del Big Data de Rappi, nosotros podemos hacer unas publicidades increíbles, que ahora se la voy a compartir a Tatiana y a Car, para que vean cómo nosotros también a través de la aplicación, no para comprar con Rappi, ojo, para separar dos puntos, sino cómo esta publicidad llega, así como cuando ustedes estamos hablando de frijoles, y van a ver su celular, y les va a aparecer muchas cosas de frijoles, justamente porque tenemos a Google Arts, y tienen ellos una alianza con Google, que viene a ser con los ads, que viene a ser de los avisos, de las diferentes publicidades que existen, y podemos tener una publicidad muy organizada, para comprarlo en supermercados, por ejemplo, ellos tienen con Carulla, tienen con Alcosto, tienen el Rappi Favor, y podemos hacer una publicidad especializada, sobre todo en la parte, la misma que haríamos una campaña en vivo, con góndolas, y otras formas de activaciones, las podríamos tener a través comercial, entonces ahí el frijol, les digo que hay una oportunidad, en este momento importante, y listo, o sea, nosotros tenemos la fecha técnica, ustedes cumplen con todos los requisitos, afortunadamente nos aceptan, todos los documentos y registros online, esas son las facilidades que tenemos, gracias a Mincetur, Mincetur directamente, con el comercio exterior aquí en Colombia, lo podemos ver. El siguiente punto de la quinoa, algo que ha surgido hoy en el COVID-19, que yo les comentaba, y que ahí podemos ver, en esta coyuntura, una oportunidad, yo sé que estamos todos afectados, sobre todo el hecho de estar aislados, pero como bien hoy día aconsejan, los diferentes especializados, en lo que viene a ser el bienestar, es el momento hoy día de crear, es el momento de reinventarse, y eso a qué viene mi comentario, de que la quinoa, era por el sabor que a ellos no les gusta, pero por qué, porque no tienen una serie de recetas, y efectivamente, si uno cocina la quinoa, es un poco amarga, si uno no sabe hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? como los arroces, yo creo que la quinoa, debe ingresar con la misma publicidad, que el arroz, es decir, usted tiene un arroz de paella, usted tiene un arroz de mariscos, usted tiene un arroz, con una serie, de insumos, y aspectos de gourmet, de presentación, que uno, pues lo anima, visualmente a verlo, eso es lo importante, la quinoa, hoy en día, ¿por qué sí tendría impacto? Porque la quinoa, está dentro de los productos, que nosotros debemos promocionar, como un superfood, como que, es un suplemento especial, que te ayuda justamente, para fortalecer tu sistema inmune, y esto, para poder afrontar, a este enemigo invisible, que es el COVID-19, tenemos oportunidad, sí. Muchas gracias Sol, tenemos aquí una pregunta, de exportadora, frutícola del sur, de Sandra Carrasco, la voy a leer, porque está bastante bien formulada, nos dice, hay oportunidades, para exóticos, para productos exóticos, actualmente, nosotros tenemos, la producción más grande, de higos y dátiles, del país, y el cierre de fronteras aéreas, nos ha afectado, porque la mayoría, se exportaban, en vuelos de pasajeros, ¿qué nos podrías comentar? Necesitamos ver, mercados alternativos, me dicen. Sí, claro, mire, yo creo que el higo, como tal, va para la industria pastelera, como decía, hoy en día, la industria pastelera, y si no, que nos ayuda a complementar, justamente, el exportador, con su consulta, por el momento, ya que la industria de turismo, está afectada, yo diría, por ese canal, que viene a ser el Horeca, no podría ser una gran opción, ¿dónde podría ser una buena opción, hoy en día? Nosotros tenemos acá, a un pexico, tenemos a un estlé, en el cual, ellos también tienen una división, porque ya le hemos, nosotros hemos sentado en contacto con ellos, y le hemos podido ver, en que están en el desarrollo de productos de bienestar, entonces, unas buenas mezclas, en lo que vienen a ser los higos, y los dátiles, con los cereales, las gránolas, la granola, y otros productos, que son justamente para el desayuno, va a formar parte, de lo que viene a ser la dieta, del colombiano, que es bien importante acá, mencionar, por qué los superfoods, tendrían un auge impresionante, con una muy buena campaña, porque aquí el colombiano es fit, o sea, me encantaría, pero sabía que por los tiempos, había maratones, o sea, antes del COVID-19, maratones, o sea, las calles están diseñadas, para ciclovías, están diseñadas, todos los domingos, y una vez al mes, como para estar solamente habilitadas, para lo que viene a ser, desde skateboard, o sea, uno de los campeones en el mundo es skateboard, el que ganó justamente, en las carreras famosas, en Francia, es colombiano, las propias alcaldías, en todas las ciudades del país, promueven el ejercicio, entonces, ustedes saben, que tenemos desde los muy buenos gimnasios, como un body tech, que se ha podido exportar, es decir, la gente es fit, pero que desconoce, desconoce todas las propiedades, de los productos funcionales, vitamínicos, y esto lo resumimos, en productos superfoods, porque no hay una campaña adecuada, dentro de los supermercados, ni a nivel visual, y nosotros, miramos hoy día, los ojos, en Colombia, y sobre todo, porque vienen trabajando, internacionalmente, y esto es un punto bien importante, para mencionarles, frente a la situación, que ellos tuvieron, y al acuerdo de paz, ellos han tenido mucha cooperación internacional, la tienen hoy en día, por eso es que han tenido una solidez económica, un grado de inversión, que batió récords, el año pasado, o sea, cuando ustedes ven, es como yo digo, este país es un país en florecimiento, o sea, ustedes ven como que, empieza la primavera, y está floreciendo, le están poniendo los ojos, porque están haciendo las cosas, bastante bien, hay muy buena organización, la descentralización, la descentralización es organizada, es orgánica, lo que se observa también, es mucha transparencia, y lo que ahora, todos nosotros esperamos, sobre todo, en las próximas medidas, que ya lo sabremos, es que continúe, de una manera paulatina, que ya lo dijeron ayer, ya lo anunció el presidente, en abrir la industria, pero de una manera segura, segura e inteligente, por supuesto, no hay dicotomía, entre salud y economía, primero está la salud, y por supuesto, no podemos estar ciegos, y decir, bueno, no importa la economía, por supuesto que importa, entonces, se están viendo, al igual que Perú, en estos propios cambios, que pueden ser, de manera gradual, para poder adaptarse, y que no se vea afectada, la economía, es más, las proyecciones últimas, del Fondo Monetario Internacional, que hablaban para toda América Latina, le daba, si nosotros teníamos, una proyección, de 3.3% de crecimiento, para este año, era el único, de los países de Latinoamérica, igual que Perú, que eran los líderes, en toda América Latina, en cuanto a economía, o sea, tomemos en cuenta ello, eran los líderes, tanto Perú, como Colombia, hoy en día, en el último reporte, que yo observaba, y por supuesto, al trabajar en el mercado, de Colombia, estaba revisando, cuáles eran las proyecciones, y las proyecciones, si bien no eran 3.3%, pero se iban a un 2.2, un 2.5, a la fecha. Gracias Soledad, aquí Sandra, está ampliando un poco más, la pregunta, y nos, bueno, nos agrega un comentario, nos dicen, si el que, en el canal Oreca, efectivamente, no está tan dinámico, pero, con el consumo primario, como aporte calórico, y de fibras, nos comenta, que si es muy importante, tiene muy buena demanda, en Norteamérica, en la Unión Europea, Medio Oriente, en ese sentido, para Colombia, en este tipo de presentaciones, ¿cómo se vería? Perfecto, bueno, quisiéramos toda la presentación, primero necesitamos nosotros, ese brochure importante, tener muchas reuniones, mayor conversación, y nosotros podemos empezar, este, lo que nos interesaría mucho, es esa participación, de poder hacer campañas, yo creo que con una campaña, difundiendo el conocimiento, para el consumo, si podemos llegar, hoy en día, al consumidor final, y nos comprometemos, con un Péxico, nos comprometemos, con un Escle, para poder nosotros, interceder, y que estos, veamos, desarrollo de productos, hoy en día, lo necesitarán, por eso necesitamos, una campaña muy fuerte, para mencionar, de que esto ayuda, a tu sistema inmune. Buenísimo, gracias Soledad, el día de hoy, creo que todas las preguntas, han sido relacionadas, o están siendo relacionadas, a la oportunidad de negocios, en Colombia, lo cual es bueno, porque nos está mostrando, bastante interés, de parte de todos, los exportadores, aquí tenemos, un par de preguntas, relacionadas a ellos, y creo que con esto, ya podemos cerrar, este bloque, nos consultan, sobre los chocolates, los capsicums, ají páprica, o chile guajillo, oportunidades, pero Colombia, y por ahí, nos faltó, una pregunta, más sobre el arroz, el consumo del arroz, perfecto, entonces, a ver, para tener, era la páprica, el chile, guajillo, ¿qué más, perdón? Chocolate, porque ya hablamos, de los frutos secos, cereales, exacto, mire, en el chocolate, es bien importante, nosotros tenemos, marcas, que son impresionantes, lo digo, en el chocolate, viene a ser el cacao, nosotros necesitamos, el cacao, para el chocolate, el chocolate, como tal, si se exportara, directamente de Perú, o sea, como un producto terminado, tendría todavía, que desarrollar, como cualquier producto, en el desarrollo del mercado, o sea, eso tomaría más tiempo, y nosotros nos referimos, al cacao, que son estas preparaciones, para el producto final, que es el chocolate, tenemos un amplio, panorama, en el cual, nosotros tenemos, en este momento, una demanda de 10 millones, más de 10 millones de dólares, como la estoy mostrando, en la pantalla, tenemos una participación, del 17%, que yo considero, que podría ser mejor, hoy en día, porque tenemos un cacao, de primera, en el cual, nosotros podríamos llegar, a los diferentes canales, pero sobre todo, a las plantas procesadas, que tienen, que están aquí establecidas, plantas procesadas, directamente, para lo que viene a ser el consumo, chocolate, es bien consumido, aquí en Colombia, luego, para la páprica, y el chile, quería mencionarles, que en el último, en el último gabinete binacional, se dio el ingreso, de los ajíes, los productos sanitarios, hace como cuatro meses, ya habían ingresado, en estas preparaciones, si habría que hacer, una difusión, la páprica, por supuesto, siempre es bienvenido, dentro, de lo que viene a ser, la mesa, y el consumo, en Colombia, nosotros tenemos, una calidad también, muy alta, pero en el chile, si bien, se utiliza más, para el mercado, horeca, habría que hacer difusiones, para que nosotros, podríamos utilizar, el chile guajillo, y por supuesto, la comida, para mencionarlo, la comida peruana, está en una posición, entre las primeras posiciones, como comida internacional, eso es bastante importante, que ustedes lo conozcan, no diría, en la promoción, de los restaurantes peruanos, solamente, sino, aquellos restaurantes, son de capital colombiano, que invierten, sobre todo, en los principales, puntos turísticos, del país, con la comida peruana, como comida internacional, de primera, muchas gracias, ahí he dejado, mi correo, y también, con el mismo dominio, mi correo, pueden escribirle, B Bermúdez, que viene a ser, de, Viviana Bermúdez, arroba, promperugob.pe, que es nuestra especialista, en el área de acceso, al mercado, y agronegocios, en Colombia.